La Corte de Apelación del Distrito Judicial de esa ciudad ratificó la prisión preventiva contra Marlon Martínez, implicado en el asesinato de la adolescente embarazada Emelie Peguero, hecho ocurrido en agosto de 2017. El tribunal entendió que los motivos que la parte apelante invocaron eran infundados, que no se habían vulnerado los derechos fundamentales de ese imputado, que la competencia territorial en el momento que se trabajó en Salcedo estuvo bien llegada, que las pruebas que se recolectó en Salcedo, que mandaron a San Francisco, también estuvieron bien logradas y que la competencia es aquí en San Francisco. Pues más nada, el 19 estamos aquí otra vez con una revisión oficiosa y esperamos que en esta ocasión sí le ordene la continuidad por tres meses más. Marlon acudió este viernes al tribunal en busca de quedar en libertad por la supuesta violación a la ley y la juiza que le impuso otros tres meses de prisión preventiva en diciembre pasado por el crimen del adolescente que tenía cinco meses de embarazo. Hoy se conoció las violaciones que se han establecido en todo el proceso a través de Marlon y de Marlon, principalmente en Marlon, en lo referente al juez que le impuso la medida, que era incompetente y la ilegalidad que cometió la jueza de aquí al cambiar la fecha de 24 al 21 de noviembre cuando ella extendió el plazo de tres meses. El tribunal de Salcedo había establecido que la revisión de la medida iba a ser el 24 de noviembre y la jueza de introducción de aquí la varió para el 21 sin notificarle la parte aquella vez. Por eso yo decía que ella se convirtió en un tribunal de fusilamiento, porque de manera arbitraria conoció la medida sin haber tomado las precauciones al debido proceso y a la defensa del imputado. El procurador fiscal de esta provincia, Duarte Reyes Victorio, manifestó en el marco de sus declaraciones que continúan las investigaciones y que el Ministerio Público pedirá 30 y 20 años respectivamente para Marlon y Marlon Martínez. A esto se refirió el padre de Emily Peguero, donde asegura deben ser 30 y 30 por el horrible asesinato de su hija Emily. No, no, hay que me pida 60, porque no fue un perro que me mataron, ni fue a Maida tampoco, porque ella es la autora intelectual de este asesinato, entonces que no me venga nadie a decir qué venta, nosotros vamos a luchar por los 60, 30 y 30. MTN, Joanny Paulino.